Música Te dije que no soy bello Y es perfecto, no tengo nada Pero siento un ritmo a mí I am the beast Yes Música Música Mi ella muerde como alguien Es un amor que hace permiso Vigente excede la normalidad Y muere por mí No veo los ciegas ni los rayos En mi cuerpo soy soltero Su verdad, dichísima No puedo abandonarme Le cuido y en instantes Me da otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella Ella es la bestia de la vida Y en sus ojitos Soy hermoso El pecho precioso Me adora Soy su niño bonito Soy su delirio Un poeta Que no me la merezca La amo De forma indirecta Ella es abrigo La violeta